Rodeado de palmera Está mi pueblo No conoce España entera Y el mundo entero Es famoso por las cosas Y todo le voy a ayudar Tiene su velo que te guí Y una dama que te salga Y esta es mi tierra ¡Esta es mi tierra! ¡Esta es mi tierra! ¿Dónde hay, señor? El que llaman por los hombres ¿Qué? Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Alocra! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Abrátenlo, Natido! ¡Hola! Para que tengan presente que otros v Restauración que todo el lo ha hecho es que puedo dar un buen ¡Ale, Ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!